Ok, dice la expresión es equivalente a, entonces el resultado que me de esto va a tener que ser alguno de estos, muy sencillo, entonces fracción 5x, tengo 17 en x, 5x al cuadrado menos 5x sobre paréntesis x más 1, cerramos, x al cuadrado menos 1, cerramos, más 5 sobre x al cuadrado más 2x más 1 y eso me va a dar cuánto, 5 sobre 18, vamos a ver, la opción B sería 5 sobre x más 1, opción B, 5 sobre 18, por lo tanto la opción correcta entonces sería la opción B